Tengo allá abajo, allá abajo Tengo allá abajo Vamos a ver que hay huecos allá abajo Hay huecos, hay huecos Hay huecos, hay huecos Hay huecos, hay huecos Hay huecos, hay huecos Digil en camas Digil en camas Digil en camas, pero de la ventana grande Te movió ático, ya murió Estoy muy mal ubicado Por rotación Paso habitaciones Aguántalo Ahí te sale Desar deets Último miembro de los enemigos vivo Muy bueno Qué buena Uff, qué buena Oye Get shot Chau chau No le doy, no le doy Espéreme, le droneó el clasgo ¿Listo? Espéreme, le droneó a la derecha Tranquilo, tranquilo No, a la derecha Listo el mazazo aéreo Por meeting tal vez Aquí al lado hay una hueona Esa es que lo avienta un La hueco Mira Voy con Voy con Tengo meeting Todo listo para explorar Hay un besito Cambio de cargador No Voy con Freezer Hay gente Lasami Lasami estaba en objetivo Y Echo Obviamente Está en objetivo Listo Hay drone ahí Tengo que recargar Echo puede ser que no esté en objetivo ¿Destruyó un drone de Echo? Bueno Estoy viendo tu drone Bueno, los enemigos vivo ¿Entro? Haceme un trato de Freezer Haceme un trato Rato El Zedax está en línea y funcionando Uy, muy buena, man Equipo enemigo eliminado por los atacantes Oh Uno quejándose de Guarida y tres No, pero es que Guarida se pasó Cerdito Cerdito, porfa, please Cerdito Ya llegó la mujer Se muteó Mutearon y Empezó a jugar bien Están jugando a la mujer De cerdito por Cerdito ¿Te imaginas? Que diría realmente Ojo, ojo Aquí hay una cámara Cámara de Valkyrie aquí Cuidado abajo No hay nada para proteger ¿Cierto? Puede abrir No hay nada para proteger Ojo Ojo ¿De dónde coño? De abajo ¿Pero cómo? No había nadie aquí ¿Qué? Cobrido Se pone feo Pasa en la parte Pasa en la parte Que malas En blanca es Valkyria Buena Valkyria Ático 1 Está super lead Encima del futbolito Literas, literas Ay que perro Se quedó ahí quieto No, no sabe dónde está Perdón Ahí fue mala mía La verdad ni es suficiente Dale sin miedo Necrosis ahí Un poquito de miedo sentí Pero no pasa nada Se puede No pasa nada, no pasa nada Nos toca defender A la defensa Es a otro A otra voz Toca llevar También el otro Oh bueno no ¿De dónde eres mi querido Necrosis? Creo que es la primera vez que te veo por aquí ¿no? O ya habías estado antes ¿Qué escucharás de mí? Guárdalo en tu memoria Aseguren la zona y protejan las bombas Pared recortada ¡Pared recortada! ¡Estoy recargando! Enboscado a vuestros puestos fuera Bloqueo preparado Dejad que vengan Un atacante ha encontrado una bomba, protéjala Un ataque Un ataque Voy a recargar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Destruí tu banditín! Lo siento ¡Destruí un banditín! ¡No! No pasa ¿Ven a abrir aquí? Para tratar de hacer banditín No hay conexión No hay conexión No hay conexión aquí en Windows No tengo toque No tampoco Voy a abrirle con... ¡Seguro! ¡Hijua! ¡Uy! ¡Media vida al lado, Kai! Están abriendo la ventana que usamos nosotros Un ataquecito En... ¡En zorro! ¡Arriba! ¿En oso? ¡Arriba a tu oso! ¡En oso! ¡Ay, qué susto cae este mato! Se dronearon, demonio ¡Salen! ¡Salen por la torre! ¡Salen por la torre! ¿Por oso? ¿Entró? ¿Entró? ¿Entró desde oso? ¡Ah! ¡No! Ya... Tarde... Parce... Ni siquiera... Allá donde conchas estaba... ¡No! ¡Qué chochones, hijo de puta! Justo dejé de ver... Te vieron tu oso por la camina célula ¡Qué bien! ¿Todo era tu oso? Debes estar en ventana grande el... El... El edificio ¡Solo queda un agente de los defensores! ¿Pero por qué? ¿Entraba el mouse? No... Me toca cambiar de mouse ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Misión fracasada! ¡Defensores neutralizados! ¡Uy! ¡Por un short donde pegas un mochazo! ¡Uy! Es que sí es... ¡Ahora sí, mal parido! ¡Se lo puse! ¡Eh! ¡Eh! Ventana doble... Ventana doble... ¿Y de aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora no pecan! ¡Ahorita se ha localizado una bomba! ¡Mmm! ¡Re poniendo cargador! ¡Mmm! 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 Bueno entonces... Una desaquécito. Por la distracción ahí estuvo... Aquí, aquí. Por ático. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡M! 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 ay que gonorrea que gonorrea parce ese man me destruyó el c4 en el aire y me mato uy su puta madre no no qué putas en atico y yo le piqueo si si mejor no, el mal está tocado tiene como 20 de vida ah fuck sin callar a los todo que a ver cura ya, ya cayó ahí en atico entonces 40 de vida ay disque acudí ya me gustó atico, atico, atico pensé que estaba bien pegado a la derecha, a la derecha vete, vete perra vete finca por pin 2 finca por armería casería por pin 2? tranquilo osea por tu este que te cuelen quitate Greger si, lo vio desde que la lanzó ahí la puedes lanzar por si uy, buena guerra la desplazada se ha eliminado muy infeliz buenísimo, buenísimo buenísimo, buenísimo por darle en los pies fue el que fallo si desplegando el c4 la trampa refri, refri, cuidado refri no 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 ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! Tenemos un pececita ¡No tenemos un pececita! ¡Ah! 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 ¡Refri! 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 ¡No! ¡Ponélo! ¡Mátalo! 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 ¡Cuidado las escaleras, Cristo! ¡Te has pusheado! ¡Oh! ¡Es que una mierda de Razer! ¡Refri y Ana! ¡Y Ana, refri! ¡Aca los tengo! ¡Si! ¡Ah! ¡Me paso por un refri y no le di! ¡Ah! ¡Tú eres el dueño de ese! ¡De ese láser! ¡El láser! ¡El láser! ¡El láser! ¡Te están viendo! ¡Oh! ¡Refri! ¡Refri! ¡Ojo al hatch! ¡Mierda! ¡Qué mala! ¡Muerto uno en refri! ¡Otro por refri! ¡Otro por refri! ¡Ya no hay cámaras! ¡No se puede dar más! ¡No se puede dar más! ¡Han alcanzado el límite de tiempo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es que nunca había visto tanto terror! ¡Es la estrategia de esconderse! ¡Ah! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!